Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Estefi Colombo. Se viene serie de recetas festivas, Navidad, Año Nuevo y si no son de la religión católica también pueden por supuesto agasajarse y pasarla divino con estas recetas fáciles, prácticas. Y el día de hoy arrancamos con salpicón de ave. Una receta tan clásica, por lo menos acá en Argentina, que hace tanto calor, necesitamos ensaladas frescas. Y esta es una de ellas. Para esto lo primero que vas a hacer es agarrar una pechuga de pollo, poner una sartén con agua a punterbol y le vas a agregar un caldito, si no querés ponerle caldito y hacerlo un poco más natural, por supuesto que le podés poner un poco de sal, pimienta, piscuit, laurel. Los condimentos que a vos te gusten para justamente hervir esta pechuga y que tenga sabor a algo. Así que la vas a sumergir. Vas a dejar que se cocine un buen rato, aproximadamente unos 30 minutos, tranquila, porque mientras tanto vas a ir adelantando los otros pasos. Para esto vas a necesitar zanahoria, como me dice mi hija, zanahoria. Dos zanahorias, dos papas. Lo primero que vas a hacer, por supuesto, antes de lavarla es pelarla. Le vas a sacar la cáscara. Necesitamos cortar cubos o cuadraditos o como quieras llamarle, todos del mismo tamaño, porque vamos a acelerar la cocción. Vamos a cocinar todo desde cero, pero todo junto. Y ahora vas a cortar bastones, aproximadamente de un centímetro de espesor. Y recordá que cuando hagas la papa, tenés que hacer el mismo corte. Cortaste ahí, tenés los bastones y ahora con el cuchillo que es clave, que esté bien afilado, empezás a cortar cubitos todos del mismo tamaño. Vas a hacer lo mismo con la otra zanahoria. Depende de la cantidad que vos quieras. Son millones, no sé, nos juntamos la familia entera, somos los benvenutos, somos 50. Bueno, calculá para 50. Nosotros vamos a hacer una porción chiquita, no tan grande. Vamos a hacer lo mismo con la papa. Ahora les voy a mostrar con cuchillos por si no tienen pelapapas y necesitan otro recurso. Siempre entonces cortás alguno de los dos extremos. Le das ahí de apoyar y con el cuchillo bien filoso y bien al ras, vas a empezar a cortar. Esto, bien lavadito, sal, pimienta, horno y te queda como una papa crocante que es espectacular, así que también lo podés reutilizar. Bueno, tenés la papa y ahora cortás lobojas. ¿Tiene que ser la misma cantidad de papa que zanahoria? No sé, acá abajo en la caja de comentarios comenten si tiene que ser proporcional o no. Si tiene que ser proporcional me ponen papa zanahoria y si no me ponés más zanahoria es que papa y ahí vemos cuál gana. Y de paso ya que estás ahí, por supuesto, te podés suscribir a mi canal de YouTube. Es gratuito, te llega un mail, te suscribiste. Te llega un mail avisándote que por supuesto ya estamos subiendo nuevo video al canal. Entonces, tenemos la zanahoria y la papa. Agua a punto hervor. Cuando esté hirviendo le vas a agregar un chorro generoso y presta atención porque a partir de ahora, agregándole vinagre de alcohol, vinagre blanco, vinagre de manzana, el que vos tengas en tu alacena, le vas a agregar un chorrito al agua y la papa te va a quedar perfecta. No solo que te va a quedar bien blanca, sino que no se te va a pasar a puré. Entonces, una cucharada generosa de vinagre. Y ahora sí, una vez que rompí el borde, vamos con la papa. Importante, agrego una parte y sigo charlando. No, no, no gente, agrego una parte y agrego la otra enseguida porque ya el proceso de cocción empezó. Le podés poner sal al agua, sí. Yo no soy partidante, a mí me gusta condimentar todo al final, pero si querés perfumás el agua con lo que a vos te guste. Entonces, tenemos acá la pechuga que está hirviendo, tenemos la zanahoria con la papa, vamos a cocinar esto. Y tenemos aparte, que le da un color, arvejas. Estas arvejas son congeladas. Dos huevos duros, el huevo acuérdense que es muy fácil, lo van a hervir a partir de agua fría, 12 minutos. Algunos dicen 8 si querés mababe, para mí es 12. Lo retirás, lo dejás enfriar y ya lo tenés. También le agregás un chorrito de vinagre al huevo. Y presta atención por qué, porque todos me dicen, ¿por qué le agregás vinagre a todo? Al vinagre lo que hace en el huevo, viste que a veces vos lo agregás al huevo en el agua hirviendo y como que se cae, está cachado, como que se parte. Para que eso no se te expanda la clara por todo el agua, lo que hace el vinagre es corta justamente eso y no se te va a abrir todo el huevo. Como te das cuenta, lo que vas a hacer es pincharla y que la papa se deslice lentamente. Cuando pasa eso, quiere decir que ya la papa está cocida. Así que ahora lo vas a colar, lo vas a enfriar y te muestro cómo seguimos. Ya tenemos papa y zanahoria fría, tenemos pollo frío, arvejas, por supuesto que ya están precocidas, que vienen así, y dos huevos duros. Vamos a empezar a armar. Y para armar, presta atención, lo primero que vas a hacer, una vez que tenés el pollo frío, lo vas a empezar a deshilachar así con las manos. Esto es clave y fundamental porque queda perfecto, riquísimo, deshilachado. Perfectamente deshilachado, mirá cómo te queda esto, es una cosa de locos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a armar la parte más divertida. Tenemos mayonesa, la cantidad que quiera, yo acá tengo 5 o 6 cucharadas. Y ahora presta atención porque acá ponés la magia que vos tengas en tu casa, en tu heladera. Siempre te digo, abrí tu heladera, tu alacena y todos esos popurríes que andan dando vuelta van a parar acá. Le vamos a agregar mostaza, la mostaza le da un toque muy particular. Le vamos a agregar también, yo le pongo ralladura de limón a todos, yo soy limón lover, o sea, le mando limón hasta lo que no se te ocurre. Le pongo, en este caso, solamente la ralladura, no le voy a poner el jugo. Vamos a poner ahí, con medio limón ya vamos a estar más que bien. Mezclás el asunto y ahora vamos a empezar a agregar todo lo que hicimos antes. Lo primero que vas a agregar va a ser el pollo. Qué rico. Vas a agregar el pollo, vas a mezclar el asunto y ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. La papa con la zanahoria. Mentira, zanahoria. Acá te digo, fijate vos qué te pide la receta. Puede ser que necesites más mayonesa, puede ser que no te guste tan pastoso y que no quieras tanta mayonesa. Bueno, esto queda a criterio de cada uno. A último momento le vamos a agregar arvejas. Huevardi, huevo fundamental. Lo vas a pelar y lo vas a picar. Y ahora sí lo vamos a agregar. Qué más rápido que esto no vas a poder picar un huevo en tu vida, acordate. Mezclamos bien. Una linda fuente, un lindo plato para compartir. Son recetas en realidad, recetas para compartir. Recetas navideñas para compartir. Nada de estar ahí amarreteando que te lo comes solo. Todo se comparte, y más en estas fiestas que estamos pasando momentos tan especiales. Bueno, fuente. Servimos la fuente. Me olvidé de decirles algo. Yo, porque siempre digo reactificar los sabores del final. No le puse sal, pero porque yo no consumo sal. Si ustedes quieren ponerle sal, le ponen. Si no, lo dejan así, ya está explotado de sabores. Espero que reproduzcan esta receta, la van a amar. Es un camino de vida, receta fresca, receta para compartir, recetas navideñas. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Tifi Colombo, y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias, y nos vemos la próxima.